Un señor y un canario Cantaban a la policía Que el canario le ganó Cuando cantó la furia Que el canario le ganó Cuando cantó la furia Un señor y un canario Cantaban a la policía El río vuelve a su cauce Las golondrinas han ido Las golondrinas Las golondrinas han ido Una amistad se ha perdido No se vuelve a recoñar Una amistad se ha perdido No se vuelve a recoñar El río vuelve a su cauce El río vuelve a su cauce ¡Ah! 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 Por la mañana temprano Me tengo que levantar Voy a limpiar el cantero Para en el trigo sembrar Con el mulo y el arado Abro surcos sin parar De sudor voy empapado Y a la tierra van a dar El molino, el molino Con el viento va a moler El molino, el molino Sin viento no molerá ¡Ah! 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 En la arforja llevo el trigo En mis labios un cantar La esperanza va conmigo Va a poder ir a cegar Viejos bardos hogar Nueva luna que me va a alcanzar Vieja gloria de labranza Vengantos a trillar El molino, el molino Con el viento va a moler El molino, el molino Sin viento no molerá El sol sale con su rayo La tierra calentará De amapola, trigo y cardo El campo se llenará Espigadoradas bailan Al son del suave cantar De los pájaros que comen Mientras muero sin parar El molino, el molino Con el viento va a moler El molino, el molino El molino, el molino Sin viento no molerá Con tomillo, barro helera Con incienso el pagar Afilarla o quisiera Poder ir a cegar Poder ir a cegar Viento bardos hogar Nueva luna que me va a alcanzar Vieja gloria de labranza Vengan todos a trillar El molino, el molino El molino, el molino Con el viento va a moler El molino, el molino Sin viento no molerá Al sedazo le doy vuelta Ruedan granos sin parar Brincan, saltan, andan piruetas Tanzan, parecen bailar Del que me queda en helera Guardo un poco pa' sembrar Huele agogio por doquier Mientras mueve sin parar El molino, el molino Con el viento va a moler El molino, el molino Sin viento no molerá Gracias. Gracias por ver la cariñita Gracias. Musical cara Gracias la atención Z filed a CGI Baile agogia yBI Llegachez en la tarea de aleja mía, la que cantaba la Virgen María. Yo me fui al monte a buscar horquetas, las traje tambadas y otras derechas. Si tú me quisieras, yo me casaría, con fritos y cebollas, yo no faltaría. Moridos de goceo, tengo en la florida, con eso en mis cabras me gano la vida. Moridos de goceo, tengo en la florida, con eso en mis cabras me gano la vida. Moridos de goceo, tengo en la florida, con eso en mis cabras me gano la vida. Moridos de goceo, tengo en la florida, con eso en mis cabras me gano la vida. Moridos de goceo, tengo en la florida, con eso en mis cabras me gano la vida. Moridos de goceo, tengo en la florida, con eso en mis cabras me gano la vida. Moridos de goceo, tengo en la florida, con eso en mis cabras me gano la vida. Moridos de goceo, tengo en la florida, con eso en mis cabras me gano la vida. Moridos de goceo, tengo en la florida, con eso en mis cabras me gano la vida. Moridos de goceo, tengo en la florida, con eso en mis cabras me gano la vida. Moridos de goceo, tengo en la florida, con eso en mis cabras me gano la vida. ¡Ay, ay, 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 el moraleo, ariquilla morale, el moraleo. ¿Para qué me casaste con aquel viejo, con aquel viejo, con aquel viejo? Con aquel viejo, me casaste con el viejo, con la moneda. La moneda se acaba, ni el viejo queda, ni el viejo queda. Bien ha llovido, bien ha llovido, madre, bien ha llovido. Bien ha llovido, bien ha llovido. Bien ha llovido, bien ha llovido, bien ha llovido. Bien ha llovido, bien ha llovido, bien ha llovido. Bien ha llovido, bien ha llovido, bien ha llovido. Bien ha llovido, bien ha llovido, bien ha llovido. Muchas gracias. Bien ha llovido, bien ha llovido. Brambúaol, bien ha llovido. Ya me duele la lucha que lo brinco que va. Ay mi madre querida que me caigo. Es un lindo niño, es unee. Ese es mentira que lo esika en la Florida. Una puta el hat am مего quede, rompió. El cantarillo, el cantarillo, el cantarillo Eso es mentira niña, eso es mentira que, eso es mentira que, eso es mentira Que una pulga salta y me lo rompía, que lo rompía, que lo rompía Cuando yo me ilumine el cantarillo, el cantarillo, el cantarillo Se me pone un color en los tobillos, los tobillos, los tobillos Eso es mentira niña, eso es mentira que, eso es mentira que, eso es mentira Que a ti nada te duele, eso es mentira que, eso es mentira que, eso es mentira Música 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 Grilla la estrella sobre tu frente Es la más bella, dice la gente Música 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!